Unboxing del Iron Studios Minico Figures Thundercats Classic Tigro, toma uno, acción. Continuando con la serie de unboxings de la línea de Iron Studios Minico de los Thundercats Classic, la cual les voy dejando aquí la lista de distribución en las tarjetas para que la puedan revisar, pues en esta ocasión vamos a realizar el de Tigro, el unboxing de esta figurita de los Thundercats. Acompáñenme, vamos para allá. Hola, yo soy Hugo Quiroz y este es mi canal Hugh Rico. En este canal hablamos de tecnología, videojuegos, juguetes coleccionables, cómics, ciencia ficción y fantasía. Así que si alguno de estos temas es de interés, te invito a que te suscribas. En esta ocasión y continuando con los unboxings de la línea de Minico de Iron Studios de los Thundercats, vamos a realizar el unboxing de la figura de Tigro. Acompáñenme, vamos para allá. Tigro es un guerrero firme y equilibrado, inspirado en el tigre y en la integridad. Él es el arquitecto y científico de los Thundercats. En ausencia de Leono, es el segundo al mando y es a quien acude en busca de consejo normalmente. Es el autor del diseño de todas las estructuras de los Thundercats en el tercer planeta, el cubil felino y la torre de los augurios. Con su poder mental logra proyectar ilusiones psíquicas en las mentes de los demás. Su arma es el vololátigo, un látigo que termina en tres esferas, con el que puede hacerse invisible. Siempre fue el más callado, cohibido y tímido de los Thundercats. La velocidad y agilidad le convierte en un peleador óptimo. Muy bien, vamos a hacer el unboxing de la serie de Iron Studios Minico de los Thundercats. En este caso va a ser Tigro. Podemos observar que mantiene lo que es la parte de este arte que está de verdad precioso. Un póster de esto debería ser algo invaluable, el cual también está en la portada. En la parte posterior, bueno, mantenemos que es la serie 1. Tenemos a la colección, en este caso a primer plano Tigro. Tenemos a Chitara Snarf, a Leono y a Pantro. Y también de manera traslúcida tenemos la figura. Vamos a abrirla. Obviamente aquí tenemos nuestro sticker de seguridad. Con mucho cuidado. Ok, vamos a sacar el blister. Aquí ven en el interior. Ok, en este caso y de igual manera que con la figurada que veremos de Pantro, pues ya trae consigo su arma. En este caso el látigo. Hay que tener mucho cuidado porque en este caso aquí podemos observar que esta parte está volada. Ok, entonces con mucho cuidado vamos a abrir el blister. Y aquí tenemos la figura de Tigro. Bueno, respetamos la parte de la base con textura rocosa. Los detalles, el acabado de la figura. Y como les menciono, pues en este caso ya tiene su arma, lo que es el látigo ya incorporado en su mano. Pero esta parte que está, que asemeja el movimiento del látigo, bueno, hay que tener mucho cuidado para que no se nos vaya a romper. Aquí tenemos justamente la figura de Tigro. Muy bien, aquí podemos observar ahora sí ya la figura de Tigro. En este caso contiene igual todos los detalles de su traje típico de la serie de los ochentas o de los Thundercats Classics. Mantiene también lo que es la parte de todas sus rayas de tigre propios que tiene tanto en los antebrazos como en la cabeza. Empuña su arma clásica que es el látigo, el cual también tiene un efecto de volado, un efecto de movimiento. Y mantiene su, lo que es la parte de su base rocosa con el logo de los Thundercats. También vamos a observar que tiene su información. Y listo, aquí ya tenemos la figura tal cual de Iron Studios, mi Nico, de los Thundercats Tigro. Y recuerda, deja tu like, deja un comentario de qué te pareció el video, de qué te pareció a Iron Studios, de qué te parece la figura como tal de Tigro, los Thundercats, etc. Y no se te olvide también prender la campanita y nos vemos nuevamente en el siguiente video. Hasta luego. ¡Suscríbete!